Viva la mañana es un programa guatemalteco televisivo en formato de revista que se transmite por Guatevisión desde las 5.45 hasta las 10 horas de lunes a viernes. El proyecto inició el lunes 23 de febrero de 2004 y con más de 9 años continuos de trabajo, el viernes 15 de noviembre de 2013 se realizará la edición 3000 del programa. Muy contento y muy agradecido por el cariño, por esas ganas realmente que le pone el equipo de trabajo todas las mañanas para llegar de la mejor manera hasta donde usted está, agradecerle a usted puntualmente que nos abra las puertas de su casa para entrar todos los días y 3000 es un número que se dice muy rápidamente, pero encierra y connota muchas cosas, pasión, esfuerzo, trabajo, responsabilidad y sobre todo un gran amor por Guatemala. Así que felices de poder celebrar juntos estos primeros 3000 programas de Viva la Mañana y vamos por mucho más. Ricardo García Santander, productor y conductor, comparte todas las mañanas junto a Anitza Cocina, Verónica de León Regil, María René Varías y Bayron Morales y juntos realizan un programa con segmentos variados. ¿Qué tal amigos de Prensa Libre? Yo soy Anitza Cocina de Viva la Mañana, contentísima de estar celebrando con todos ustedes nuestros 3000 programas, 3000 mañanas de estar despertándonos juntos, qué dicha o no, y he tenido la oportunidad de estar desde el primer programa y ahora festejando con cada uno de ustedes. Y es que es gracias a ustedes que podemos alcanzar este número tan importante, gracias enormes por dejarnos entrar a sus hogares desde muy tempranito y compartir información importante y sobre todo ponerle una sonrisa a nuestro rostro, que es lo que Guatemala necesita. Así que un besito y a seguir celebrando. Viva la Mañana está de fiesta y continuará deleitando con esa forma diferente de hacer televisión en Guatemala. Para PrensaLibre.com, Kenneth Cruz.